Colombia. Dos hombres fueron detenidos por la policía de Colombia acusados del abuso sexual de tres niños durante más de dos años, los cuales también fueron fotografiados desnudos. Lea también, su propio hermano abusó de ella, fue encarcelada por abortar fue años después de los hechos que una de las víctimas, hija de uno de ellos, confesó los abusos a las autoridades y que incluso, fueron parte también de la pornografía infantil. Abusaba de sus hijos, su cómplice los videogrababa. Foto ilustrativa, PX Here, Lea también, nunca pensé que fueran tan crueles. Bebé inmigrante regresa a casa. Los hombres fueron capturados en el barrio San Diego y Picacho en Medellín. Según el colombiano, la víctima relató ser abusada por su padre desde hace siete años. Hace dos años, el hombre comenzó a vivir con su pareja y dos niños, de diez y doce años, los cuales comenzaron también a ser sus víctimas. Sin embargo, fue descubierto por otro sujeto, quien lo convenció de grabar los abusos y comercializarlos o de lo contrario, lo delataría. La joven fue amenazada por el sujeto que comercializaba los videos tendría que sostener relaciones con los niños o matarían a la madre. Esta situación detonó todo y la joven de 18 años decidió delatarlos a las autoridades, en esta nota, Colombia Abuso Sexual Niños Pornografía Infantil.